Durante este fin de semana se generó una tercera ola de calor en Guerrero debido a una circulación anticiclónica localizada sobre el estado de Tamaulipas, lo que ha provocado días asoleados y muy calurosos, así como rachas de vientos, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno del Estado. En el puerto de Acapulco se registraron temperaturas de entre 35 y 40 grados máximas y mínimas de 25 a 30 grados centígrados. Para Antonio de la Cruz, vendedor de aguas frescas, este clima ha beneficiado a su negocio. ¿La gente se acerca más con esta temporada de calor? Sí, la verdad que sí, el calor como que les afecta mucho y la verdad empieza como que a querer el cuerpecito de una agüita fresca, sí, la verdad. Pasa y se toma una agüita aquí en el tianguis, en las zapatas, todos los días. Las autoridades han emitido las siguientes recomendaciones ante las altas temperaturas. Realizar lavados frecuentes de mano antes de ingerir alimentos y después de ir al baño. Mantenerse bien hidratados con líquidos, de preferencia agua potable, tanto a niños como a personas de la tercera edad. No exponerse al sol por tiempo prolongado y usar ropa ligera. Para RTG Noticias, Jesús Tirado.